Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Coyotito, después de un domingo de descanso, en el cual ayer pues no pude, no pude, no, quise descansar un poquito, ayer fue un día un poquito con bulsito en el tema. Dar las gracias a todos los que veis estos vídeos, dar las gracias a los que estáis ahí fieles, a la gente que esté suscrito a YouTube, a la gente que esté suscrito a Twitch, muchas gracias a todos y nada, daros la enhorabuena por haber estado en el lado bueno de la historia, como vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, ya con ganas uno de raparse en la cabeza y bueno, dan sacuduro para empezar, evidentemente este vídeo tengo que cortarlo, que luego después YouTube me dice que no, que no interesa el vídeo, hay que darle por culo, así que bueno, he hecho un feeling, cortado digamos para que pueda configurar el vídeo que voy a hacer hoy. No renueva, viene, ¿por qué? Pues porque Kilian Mbappé ha dicho por última vez que él no va a renovar por el PSG, que si lo quieren se quedará este año y será gratis el año que viene, perdonando la prima de fidelidad, es algo que el PSG no puede permitirse. Y el PSG espera la oferta formal del Real Madrid, que ya se filtró desde hace muchísimo tiempo, que serían 200 millones de euros más 30 en variables, es el tope máximo del Real Madrid en este caso. El Real Madrid no le pagará prima de fidelidad a Mbappé, ya que Mbappé perdona ese dinero. Mbappé solo quiere jugar al fútbol, quiere ser feliz. Él considera que es momento de pensar en lo que es su futuro como futbolista y además, aparte, también es verdad que es una cosa que ya es algo cansina, es muy pesado, este tema, yo sé que tal, es una información que se hace bola, mucha bola, lo dice uno que también lo sufre, esta bola, la gente que está ahí detrás, de que cualquier cosa encima, después hay gente que te lo dice de buena fe, que no te lo dice a mala, tal, al final, hablando de personas con la gente, uno se va entendiendo. Por cierto, siempre reforzar la imagen de la gente que trabaja en esta comunidad, los conficiones, de los espacios, los editores, la compañía de la gente de la radio, los que vienen aquí, los contertulianos que vienen a veces, todo lo demás, darles las gracias a todos. Lo mejor creo que es nunca tener discusiones, creo que el camino tiene que ser siempre llano. Desde aquí en este vídeo, pues bueno, darles las gracias a todos y pedir disculpas al momento dado a los que sí, a los que puedan sentirse un poco que yo no lo refuerce para nada, es complicado estar en tantas casas y en tantos móviles y en tantas... Pero bueno, estoy con un tema que me tiene un poco desabordado. La verdad que el día de hoy fue un poco complicado, y me voy a renovar Mbappé, ahora me voy a entrenar, tal, no sé qué, no sé cuánto. Allí hubo gente que tiraba la toalla y que decían que yo estaba recogiendo cable. Yo no recogio cable, yo según mis informaciones, sigo diciendo que un 300% ese que está ahí atrás va a jugar en el Real Madrid este año. Ya aparte, hoy se le suma que el equipo recoge cable y el Parisian también recoge cable. Además de los periodistas de Francia y del entorno del PSG, además de Kylian Mbappé, aparte Qatar y aparte España. ¿Qué pasa? Que evidentemente el que no se baja de la moto ya sabe lo que hay. Yo sí tengo un concepto que lo dije ayer en los espacios, lo que quiero dar a grabar aquí en este vídeo. Si se diera el caso de que Mbappé renovara, yo no lo quiero aquí. Porque sería una especie de otra vez, otra vez, otra vez amenazas, otra vez hay excusas, otra vez no. Aunque viniera con un precio cerrado, no. El otro escenario es que venga gratis, dando una primera fichada en torno a 100, 110 millones de euros y que el PSG no se llevara nada, cero euros. Es imposible, es surrealista, no hay sentido común en él. Aparte el PSG necesita vender a Mbappé. Como ya vengo diciendo desde antaño, desde octubre. Lo di en una entrevista. Que este culebrón se iba a acabar este año, este verano, no el que viene. Porque si renueva, esa camiseta no la va a decir nunca a Mbappé. Cuando Florentino, muy a perfil bajo, lo que ha hecho es hacerle hueco a Mbappé. Rebaja de masa salarial masiva. El club, económicamente muy saneado. El número 9 libre, Karim Benzema se fue. Mbappé presionó a su manera, no fue a la gira. Lo han apartado y el PSG parece que seguía intentando poner trabas y tal. Y ahora que han hecho las pases, yo no he visto ninguna publicación de Mbappé en redes sociales donde denuncie nada de que se quede o que renueve. Es verdad que él dijo, en las últimas palabras que dijo él, que su intención era quedarse y cumplir su contrato. Nunca ha dicho de renovar, nunca le ha dicho que no al Real Madrid y nunca ha dicho que venía al Real Madrid. ¿De acuerdo? Solo hay un cómic en el cual él pone que el número 10 es el que quiere llevar con la camiseta original. Con Cristiano de su ídolo, el jugador y Zidane como leyenda. Dos emblemas del Real Madrid. Por tanto, libre me da que es imposible. Por mucho que Jorge Calabré y Mario Cortegana digan esto. Bueno, yo tengo mi opinión del tema y yo creo que esto no puede pasar. Punto número 3. Lo que vengo contando desde diciembre. Es verdad que la cifra cambió. A ver, en fecha me he equivocado. Yo lo he dicho varias veces que lo de la fecha ha salido mal. Por cierto, entre paréntesis, Veiga al Nápoles. También odié que no iba a ir al Madrid. Que iba a ir a la Premier. Pero bueno, al final acaba en el Nápoles, como os comenté, hace una semana. Y lo de Caicedo está por ahí. Pero bueno, os digo, son dos perlitas. Y eso son cositas para hacer un ejemplo de lo que voy a hacer ya a partir de que cabe lo del tema MAPE. Cuando acabe el tema MAPE, yo voy a dejar las informaciones. Porque no es mi mundo. Al final, uno tiene que ir con lo que va. Y creo que he demostrado a la gente que, aunque parezca que no, tengo buenos contactos. Y no me da a nadie más ilusión. Creo que ni al mismo, bueno, a la familia, al Florentino. Pero a mí, como madridista, yo creo que es el que más ilusión le hace que vengan MAPE. Aunque es un tema que se ha hecho bola. La oferta formal del Real Madrid, como os he dicho en Twitter, que os lo voy a poner aquí ahora mismo en el... Os lo voy a poner ahora mismo en el tuit para que lo tengáis y lo leáis por si alguno aún no lo ha leído. ¿Vale? Las últimas informaciones que tengo son estas, que están aquí. El equipo confirma ahora mismo que MAPE será jugado del Real Madrid, según el equipo. ¿Vale? Vamos a ver que lo acabo de ver ahora mismo en el directo. No es una cosa que estuviera pensada, pero bueno. Os digo, aquí tengo el tuit que he puesto, InfoDicoyo, en lo que me han comentado. Yo lo comparto aquí con todos vosotros. Oferta formal del Real Madrid las próximas 24 horas. 200 millones de euros más 30 variables, que es lo que había preacordado antes. Mucha gente dice, pero ya estaba cerrado, estaba fichado. Hay un preacuerdo verbal por medio de intermediarios. Y es con lo que se llega. Y eso no es vende humo, esto es la realidad. Lo que pasa es que ese tema es muy escabroso, es muy cansino, muy complicado. Y lo dice uno que es el que lo está contando y poniendo su cara aquí seis días a la semana, a razón de 14 céntimos al día por programa. 14 céntimos tirando en un mes de 31 días. Por 3,99 euros que hago yo aquí y que la gente diga que yo estoy cobrando, bueno, pues yo que sé. Ahí estamos, que estamos cerca de los mil suscriptores otra vez. En Twitch, en YouTube, seguimos ahí estancaditos en una cifra, pero bueno, me gusta con los agentes que tengo. Yo no tengo que llegar a nadie más por la información. Yo tengo contacto. Cuando la gente quiere información, a partir de que este caso acabe, diré lo que sea. Pero no voy a estar con este tema todo el día. Porque es un tema que cansa. Y yo no me merezco este estrés que llevo. La gente que si viene, si no viene, ahora, ahora, ¿cuándo? Ahora si no viene, mentiroso, tal. Ya bien, por favor, no, me gusta esto. No me gusta. ¿Qué hago? Después me hace el montaje, tal. No puedo adelante. Un tío de esa habitación le ha pintado la cara a mucha gente en el tema de Mbappé. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacerle? La vida sigue. No hay más. Y Neymar a la lilal. Kirián Mbappé rechaza los 40 millones de euros pendientes. Es decir, esos 40 millones de euros no lo paga ni el Madrid ni el PSG. Entonces el PSG se llevaría a la totalidad de ese traspaso. 200 millones de euros más 30 variables dependiendo del rendimiento del jugador. Que si fuera total, cobraría los 30 al PSG. Y creo que a Madrid se le caería el dinero del bolsillo cuando tenga Mbappé aquí. Además, el PSG espera la oferta para aceptarla y que Kirián se puede referir del equipo de su ciudad natal. Además de este tuit, hay diversas informaciones en las cuales resulta ser que Kirián no va a jugar contra el Toulouse por mucho que esté entrenando con el primer equipo. Kirián Mbappé vuelve a la dinámica del club porque parece ser que le piden al club que las cosas sean consecuentes. Y claro, ayer a Nasser Al-Kleif y se baja a firmar autógrafo a tal para qué. Bueno, el nuevo presidente tal sí, pero que Mbappé no se va a quedar. Porque no se va a ir gratis. Y si Mbappé promete dejar dinero, decirme dónde coño está la tapa. Mira, si Mbappé renueva, no va al Real Madrid. Si no renueva, tiene que salir este verano porque gratis no se va a ir el año que viene. Por tanto, ¿dónde está la duda? Muy sencillo. La duda está en que la gente no se fía de Mbappé ni de Coyotito, ni de Ramón, ni de Rodrigo Fahel, ni de Caliche, ni de Jesús Madridista, ni de Mente Millonaria, François Gallardo, Señor de Estrán. ¿Qué os digo yo? Aquí ha dicho Chiringuito que Mbappé estará en la comunicatoria. Siguen buscando llegar a un acuerdo win-win. El acuerdo win-to-win es que haya una oferta formal y que se vaya Mbappé al Real Madrid sin cobrar prima de fidelidad. ¿Que vaya a ir convocado? Lo dudo. Pero si va a ir convocado, hay gente muy importante para mí que dicen que no va a jugar. Porque nunca más iba a jugar si no renovaba. Y Mbappé sabe, supo y ha confirmado ya, que sabiendo que si renovaba no iba a jugar el Real Madrid, ha descartado la renovación. Porque ya llevan el PCE seis años. Seis. Y a este tweet le he puesto o no. No, ¿por qué? Porque no creo que vaya. Esto es lo que os he puesto antes, ¿vale? El vídeo de antes, del Never Over. ¡Es verdad! Y ya, digo que bueno, no me reconoce nadie. Y yo digo, presi, ficha en Mbappé. ¿Y qué contesta? ¿Eh? ¿Qué di contesto? Tranquilo. Tranquilo. Así es como tiene que estar con este tema. No dale más vueltas. Porque este señor que está allá atrás va a llevar el número nueve del Real Madrid en esta temporada. Y creo que merezco un descanso. ¿Volveré a las informaciones? Puede ser. Yo no he hecho nada para perder los contactos. No he hecho nada que ponga en riesgo absolutamente nadie. He dado mi cara y he puesto con dos cojones la información en la mesa. Mi forma de hablar puede ser un poco controvertida. Bueno, nadie es perfecto. Pero también es verdad que aquí no hay un papel. Aquí está Coyotito. Luego está el Javi Persona. Mejor lo podría hacer. Pero siempre con una sonrisa y siempre con todos vosotros. Así que nada, gente. Con este vídeo dejo hoy mi contenido de YouTube. Que lo hago aquí en Twitch, en el directo. Ahora estaré con la gente hablando un rato, como ya sabéis. Y agradeceros vuestros likes, vuestras suscripciones a YouTube, vuestro apoyo. Y no bajarse del barco. Que ya estamos llegando al final de la cita. A la Madrid. Uno, dos y tres. Y sí, sé Madrid. It's coming. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡ Trust me! Gracias.